Pero no es Guadalquivir. Correcto. ¿Qué significan las letras U y D en el nombre del levante UD? Unión deportiva. Y es correcto. Autora de la novela Toda la soledad, publicada en 2001. Ni idea, el viral lindo, por decirlo. Marina Castaño. ¡Ay, vengo a mí! Claro, porque los tres están demasiado cerca de la gobernanta. Y eso es lo que me da vértigo. Quédate con los cinco. Con los cinco mil, claro. ¿Cinco mil? Sí. Una de tus escritoras favoritas. Sí. Tengo toda la lista. Tengo todos sus discos. Anda que te voy a dar.